Me están matando los celos Ayer vi tu foto en sociales Ahí me enteré con detalles El día y la hora de tu matrimonio Cristo y que me llevan todos los demonios Ayer vi tu foto en sociales Ahí me enteré con detalles Se ven muy contentos Están abrazados Y yo no lo niego Me siento enojado Me están matando los celos ¿Por qué me hiciste a un lado? Pensé que ya no te amaban Pero estaba equivocado Me están matando los celos ¿Por qué te siento ajena? Estás en brazos de otro Y me destroza esta pena Ayer vi tu foto en sociales Ahí me enteré con detalles Ahí me enteré con detalles